Fragolta ofrecerá una clase magistral durante la 71 edición del Festival Internacional de Cannes que comenzará la próxima semana, anunció hoy la dirección del certamen Fragolta intervendrá en un nuevo formato de la Master Class del festival rebautizado CitaCon en el que este año participarán cuatro personalidades del séptimo arte. La plática con el intérprete de Fiebre de Sábado por la Noche y de Tiempos Violentos entre otras películas será presentada por el periodista y crítico francés Didier Alouge. La conversación con el también productor tendrá lugar el 16 de mayo en la Sala Buñuel del Palacio del Festival de Cannes. Además de Travolta, el resto de las charlas se llevarán a cabo con el director y guionista estadounidense Ryan Coogler, el director británico Christopher Nolan y el actor británico Gary Oldman. ¡Suscríbete al canal!